El nuevo incremento del salario mínimo ayuda a recuperar el poder de compra del venezolano. Con la hiperinflación y la constante devaluación del Bolívar, esto parece complicado. A juicio de los economistas, el incremento en el salario mínimo en nada ayuda a resolver la inflación. Mientras aumentan los salarios, también lo hacen las nóminas y los costos de producción, incidiendo directamente en los precios de los bienes y servicios. Considerando que la inflación avanza a un ritmo diario de 3% y que cerró 2018 en 1.700.000% según la Asamblea Nacional, el nuevo ingreso mínimo mensual pudiera perder todo su poder de compra en solo semanas. A ello se suma que el Bolívar sigue devaluándose. Este nuevo aumento de enero representa solo 6 dólares en el mercado paralelo y a apenas 19 dólares según el precio de ICOM. Esto ubica al salario mínimo venezolano en menos de un dólar diario. Es el más bajo del continente y está también por debajo de los límites de pobreza extrema establecidos por el Banco Mundial. Para estas y más informaciones, no dudes en ingresar a efectococuyo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!